Toda mi niñez me la quitó la guerrilla y parte de mi juventud. Decidí volarme cuando yo apenas iba a cumplir como 17 años. Empecé a trabajar en el taxi, o sea, no era un arma, pero sí era mi herramienta de trabajo. Mi taxi para mí es como mi segundo hogar. Pasar una Navidad con familia y ver las luces es lo más lindo, lo más hermoso. Al desmovilizarme me regalé mi taxi, que es mi trabajo, y mi hija que nació hace 7 meses. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.